Un policial identificado como José Atilio Vanegas fue asesinado esta mañana en el Cantón Chilata de San Julián, departamento de Sunsonaten. Según información oficial, un informado fue atacado con arma de fuego por supuestos delincuentes mientras se encontraba de licencia. Cabe señalar que esta sería la tercera baja policial en menos de una semana.